Una pregunta que tú y yo deberíamos hacernos es la siguiente, ¿hay alguna área en mi vida donde haya alguna crisis y resuelta? Y si llega a ser así, pues nos está hablando que aún tenemos ciclos que están abiertos y que no hemos cerrado, que nuestra mente, nuestras emociones aún siguen añorando el pasado, aún siguen en medio de esa situación que no hemos podido cerrar, por cuanto si nuestra mente aún sigue divagando en las situaciones de nuestra vida pasada, pues no vamos a poder recibir aquellas cosas nuevas que Dios dice que ya tiene preparados para cada uno de nosotros. ¿Por qué no hemos dejado que Dios sane en nuestro corazón? ¿Por qué no hemos dejado que este ciclo se cierre para poder empezar algo nuevo? Así que podemos entender que mientras que estemos en el pasado no vamos a poder estar en nuestro presente y mucho menos llegar al futuro. Lo que sí te puedo decir es que si tú y yo estamos buscando al Señor, lo vamos a superar. Porque Dios tiene el poder de sacarnos y ayudarnos a cerrar ciclos para poder recibir lo nuevo. Pero esto va mucho más allá. Si tú te involucras con alguien que no ha cerrado ciclos, o si alguien se involucra contigo y no ha cerrado ciclos, van a haber heridas de por medio. Porque en ningún momento Dios nos ha llamado a irrumpir en este ciclo que aún sigue abierto, que no han cerrado, sea en el área emocional, sea en el área incluso financiera. Si te vas a involucrar con un socio, tienes que saber cómo está su momento de vida. Si está lleno de deudas. Si no has solucionado su parte financiera, te va a arrastrar a ti. O por el contrario, si tú no has cerrado estos ciclos financieros, vas a arrastrar a tu socio. Y así también pasa en el área emocional. Salimos lastimados, heridos, para volver otra vez a empezar y pedirle a Dios que sane nuestro corazón cuando en ningún momento Dios nos dijo que nos metiéramos en ese ciclo. Por eso, una vez más, debemos darle gracias a Dios cuando las cosas no se han dado en el tiempo que nosotros esperábamos. Porque si hay crisis y resueltas, no vamos a ser los mejores compañeros. O si la otra persona no ha resuelto esta crisis, no va a estar plenamente contigo, ni en su mente, ni en su alma, ni en su cuerpo. Porque aún está divagando en aquellas cosas que no has solucionado en su vida. Y me llevaba a Ezequiel 44.2. Allí el Señor dijo, esta puerta quedará cerrada, no se abrirá y nadie deberá entrar por ella. Dios se ha cerrado ciclos en nuestra vida. Somos nosotros que no hemos acabado de cerrar ese ciclo. Y aún seguimos intentando seguramente que esa puerta se vuelva a abrir. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que sigas sanando nuestro corazón si en nosotros aún hay crisis y resueltas en alguna de nuestras áreas. Que podamos estar sanos y preparados para cuando Tú nos llames a esas cosas nuevas. Te pedimos perdón, Señor, si en medio de esas áreas que no han sido irresueltas, hemos sido aquellas personas que hemos herido a otros. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos involucrado en algún momento con personas que no han cerrado ciclos y han quedado heridas también en nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, que seas Tú abriendo nuestros ojos y que puedas sanar aquellas cosas que hay en nuestro interior que a veces no somos conscientes, para que estemos preparados para aquellas cosas que Tú tienes para nosotros. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.